El Ayuntamiento de Alicante ha culminado las obras de adecuación del Parque Virgen del Remedio en el que se han invertido 118.000 euros, con los que se han corregido escorrentías, reparado muros y aceras, realizado nuevas plantaciones de árboles y arbustos y se ha renovado la zona infantil con la incorporación de nuevos juegos inclusivos. Saludos bienvenidos a Info a la Cantilla. Esta completa renovación está dentro de los planes de adaptación de la mejora de los parques de la ciudad. En este Parque de la Virgen del Remedio, como veíamos, destaca la completa renovación del espacio infantil con la instalación de juegos inclusivos adaptados para personas con diversidad funcional y que permiten que todos los niños jueguen en el mismo espacio. Vamos a ver todas las imágenes sobre cómo ha quedado el parque, la visita de hoy y también escuchar de primera mano en qué ha consistido la obra. Pero antes vamos con los titulares de este martes. La Plaza del Sol, conocida popularmente como Bola de Oro, en el barrio de Carolina Saltas, también se ha visto mejorada. Se ha renovado el sistema de riego, se ha replantado el césped en su totalidad y se ha repuesto la cartelería, las papeleras y también se ha acondicionado todo el mobiliario urbano. Las obras de la nueva pasarela de acceso al Castillo de San Fernando se van a retomar esta misma semana, tal y como lo ha aprobado la Junta de Gobierno local de este martes. Las obras fueron paradas porque la empresa solicitó una ampliación en el plazo por culpa de las continuas lluvias y también por las mejoras introducidas tras el estudio geotécnico. La Junta de Gobierno que también ha adjudicado las modificaciones necesarias para la adecuación del nuevo parque de la playa de San Juan, que albergará el Circo del Sol. El proyecto contempla la preparación de la zona de eventos en el que se instalará la compañía circense internacional este verano con la representación de Lucía. En San Juan de Alacán tienen una semana de película y es que se celebra durante toda la semana en el municipio la XXII edición del Festival de Cine de la localidad. 1.061 cortometrajes se han presentado a este certamen calificador para los premios Goya, de los que se han seleccionado 31. El próximo sábado tendrá lugar la gala de clausura y la entrega de premios. Se está realizando una mejora en los diferentes parques de la ciudad de Alicante y este martes hemos conocido cómo ha quedado el parque del barrio de la Virgen del Remedio. Ha sufrido una renovación completa y se ha cambiado por completo la zona de juegos infantiles incluyendo juegos inclusivos en el espacio infantil para que todos los niños puedan disfrutar al aire libre. Nuevas plantaciones de árboles y arbustos, una renovada zona infantil con juegos inclusivos, mejoras en los muros y en las aceras. Estas son parte de las obras de adecuación del Parque Virgen del Remedio, en las que se han invertido más de 110.000 euros. Es una inversión cercana a los 100.000 euros. Creo que, como podéis ver, el resultado final es fantástico. Hemos convertido una zona que era bastante degradada en un parque a la altura de cualquier de los mejores parques de Alicante y es simplemente lo que estamos comentando. Es una actuación que, dentro de ese plan de actuaciones, que vamos a seguir haciendo durante este año con nuevas inversiones para que todos los barrios de Alicante se sientan igual de tratados. Este parque presentaba desperfectos en sus componentes debido a la exposición a inclemencias meteorológicas y al desgaste por los años. Además, en los próximos meses se va a construir un ecoparque junto al campo de fútbol. La bola de oro en el barrio de Carolina Saltas es otra de las zonas verdes de Alicante que se ha visto mejorada recientemente. Se ha condicionado el mobiliario, se han cambiado las papeleras y la cartelería y se ha renovado el césped y su sistema de riego. Además, se ha instalado un vallado provisional para evitar que los animales invadan los nuevos sembrados. El consistorio de Alicante sigue con su firme compromiso de aumentar las zonas verdes y mejorar los parterres de la ciudad. La Plaza del Sol, conocida popularmente como Bola de Oro, es uno de esos emplazamientos donde se han llevado a cabo obras de mejora. Un trabajo constante de mantenimiento de zonas verdes y, concretamente, en este caso estamos aquí y, además, aprovechando una campaña de concienciación para actuar sobre los propietarios de los animales, de los perros, para que sepan realmente cómo deben actuar para un mantenimiento de los parques que, al fin y al cabo, creo que embellece la ciudad y es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Precisamente para los dueños de las mascotas se ha instalado un vallado provisional en los parterres para evitar que los perros invadan los nuevos sembrados. Alicante, que aprobaba también hace unas semanas el nuevo plan integral de residuos, hoy le han preguntado al concejal de Medio Ambiente, Manuel Villar, por un recurso presentado por los ecologistas. El Edith ha dicho que el equipo de gobierno no está preocupado porque se ha hecho todo de forma correcta. Nosotros estamos convencidos de lo que hicimos. Una cosa, que es lo que ya dijimos en su momento, una cosa es que si nosotros tenemos la opción de hacer A o B, elegimos A, tan legítimo y tan legal es A como B. Otra cosa es que no les guste, pero es tan legítimo y tan legal lo que hemos hecho como la opción que ellos plantean. Pero era una alternativa en la que teníamos libertad de hacer y nosotros decidimos que esa era la opción correcta. Esta semana se van a reactivar las obras de la nueva pasarela de acceso al Castillo de San Fernando, unos trabajos que tuvieron que ser paralizados a solicitud de la empresa adjudicataria quien necesitaba una ampliación en el plazo por las mejoras introducidas tras el estudio geotécnico y también tras los detrasos producidos por las continuas lluvias de estos últimos meses. Luz Verde para reanudar de nuevo las obras de construcción de la pasarela de acceso al Castillo de San Fernando. Una reactivación que llega tras la aprobación de la ampliación del plan de seguridad y salud con la modificación del proyecto y los plazos previstos inicialmente. Es decir, después de todos los bayones que hemos sufrido a nivel de materiales y a nivel de transportes y con las lluvias también evidentemente que hicieron el daño que hicieron a los estudios, pues bueno, ya retomamos este proyecto. Esta pasarela facilitará el acceso peatonal desde el Monte Tosal hasta el interior de la fortaleza. Estos trabajos dan continuidad a las obras finalizadas de la primera fase de rehabilitación del Castillo de San Fernando. En la Junta de Gobierno se ha aprobado el convenio para la promoción de la participación juvenil y el apoyo a las asociaciones juveniles. El equipo de gobierno sigue así con su apuesta por la juventud. Un día después de que se inaugurara la exposición en la estación de Adif en la que se muestra en un lugar muy transitado todas las acciones que hace la Concejalía de Juventud de Alicante y las herramientas tanto municipales como europeas que disponen los más jóvenes. Con el objetivo de impulsar la participación de la juventud en el desarrollo político, social y económico y cultural de su ámbito territorial, siendo instrumentos de promoción del asociacionismo y la participación de los jóvenes y, por tanto, estructuras necesarias para la realización de una política integral de juventud. Y el Ayuntamiento de Alicante también ha dado luz verde a la convocatoria de un concurso para contratar el servicio de producción y ejecución del programa de residencias creativas en Las Cigarreras. Es un contrato que tiene un presupuesto base de 190.000 euros y que tendrá una duración de un año. Este programa viene a dar soporte a artistas y profesionales de las artes creativas dentro de las actividades que organiza la Concejalía de Cultura en Las Cigarreras, ofreciendo nuevas oportunidades y una mayor proyección a los creadores alicantinos y a sus obras. Este programa está confinanciado al 50% por el Ayuntamiento y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. El Circo del Sol llega este verano a Alicante con su espectáculo Lucía y se van dando pasos adelante para su llegada. En la Junta de Gobierno de hoy se ha aprobado la reforma en el espacio de la playa de San Juan que va a acoger este espectáculo. Es una zona de eventos en el PAU 4 y 5 que va a potenciar las zonas verdes de su alrededor, como son el Parque Inundable La Marjal o el Parque Sergio Melgades. Nuevo paso en las obras de adecuación de la nueva zona verde situada entre los PAU 4 y 5 en la Avenida Costa Blanca. El consistorio ha adjudicado esta mañana el proyecto por un valor de 450.000 euros. Con esta actuación se adaptará un nuevo espacio verde en la playa de San Juan que tendrá continuidad en fases sucesivas en el espacio reservado a la Avenida de las Naciones hasta las vías del Tram y que a su vez entronca con el Parque Sergio Melgades y el Parque Inundable La Marjal que constituirán uno de los mayores espacios verdes y de recreo de la ciudad. De recreo porque en estos 25.000 metros cuadrados que contempla la primera fase de las obras se situará la carpa del Circo del Sol que aterriza este mismo verano en Alicante. Un espectáculo que abrirá la puerta a otros eventos dedicados a la cultura en la capital de la provincia. Uriol Junqueras, uno de los líderes independentistas condenados por el procés catalán y presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, ha aterrizado esta mañana en Alicante para respaldar la candidatura de Miquel Forcada a la alcaldía de la capital de la provincia el año que viene. Pese a estar inhabilitado hasta el año 2031 sigue presidiendo el partido y su presencia ha levantado revuelo en la Plaza de las Flores en el Mercado Central. Estem aquí para escuchar la gente, para preocuparnos por lo que le preocupa a la gente, por la situación social, por la situación económica, por la situación de infraestructuras, por la situación educativa, universitaria, etc. Y es una oportunidad hoy a trabajar al costado del nuestro candidato a la ciudad de Alicante. Esta visita de Junqueras que no ha pasado desapercibida en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno local. Antonio Manresa, el portavoz del equipo de gobierno, ha querido trasladar este mensaje. El gobierno municipal quiere decir que Alicante es una ciudad abierta, acogedora y que recibe también a todo tipo de gente, inclusive a indultados que vienen aquí a presentar libros diciendo que van a volver otra vez a hacer golpes de Estados para que luego otra vez los vuelva a indultar el gobierno. Alicante, como he dicho, es una ciudad acogedora y está encantado de que venga el indultado Oriol Junqueras a presentar su libro en el Mercado Central en el día de hoy. Dice que Alicante es una ciudad acogedora, no desde luego con su gobierno. Alicante es una ciudad acogedora siempre que tenga dinero. Si eres una persona sin hogar, se te multa, se te persigue y se te expulsa en nuestro término municipal. Por lo tanto, lo que tendría que hacer el portavoz del equipo de gobierno es medir muchísimo más sus palabras y, sobre todo, derogar una ordenanza que no hace Alicante precisamente acogedora. Cambiando de asunto, el portavoz de Compromís, pero Alacán Nacho Bellido, ha pedido que se cumpla el acuerdo para instalar la residencia para ADIEM, que es la entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es la integración social de las personas con problemas de salud mental o diversidad funcional. Estamos a ser un poco más responsables. Aquí ya que ha habido un acuerdo entre la Fundación y los vecinos, a que se cumpla ese acuerdo y a que les den ya de una forma clara el solar donde va a ir tanto el Cris, el solar donde va a ir la futura residencia y esas dotaciones que se han pedido por parte de los vecinos y que son justas, que se crean realmente que se van a poner a cabo. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha instado al presidente de la Generalitat, Chimapuch, a hacer valer a su tierra y plantarse ante Pedro Sánchez para salvar el trasvase Tajo Segura. Mazón ha recordado que los expertos están desde hace años en la Universidad o en la Mesa del Agua, desde donde hace un mes le pidieron al Gobierno de España que no pusieran en riesgo el futuro de Alicante ni tampoco de Almería o Murcia y ha reiterado el apoyo de su partido a la manifestación del próximo día 17 en Alicante para dar apoyo a los regantes y al trasvase. El colegio Rafael Altamira del Campello ha acogido con gran entusiasmo las clases de concienciación medioambiental impartidas por la Concejalía de Servicios y Limpieza a través de la educadora medioambiental Aitana Green. Durante este curso se hace especial hincapié en la importancia de la recogida de los excrementos de las mascotas, la labor del voluntariado medioambiental y el respeto por el entorno, además de las virtudes de las praderas de Posidonia oceánica y su necesidad de protegerla y difundir su valor entre visitantes y turistas. Cerca de 150 alumnos ya han recibido la formación en concienciación medioambiental que va a finalizar con una gran recogida de residuos el próximo viernes 20 de mayo en la playa Yespigones de Carreras Lamar. El Ayuntamiento de Sisona pone en marcha un proceso de consulta pública para conocer la opinión de los vecinos para la elaboración del plan local de gestión de residuos del municipio. Y es que la revisión del plan integral de residuos de la comunidad valenciana obliga a los municipios a desarrollar planes específicos para la gestión de los residuos domésticos. Por esta razón el Ayuntamiento de Sisona ya ha comenzado el proceso para elaborar su propio plan local que debe incluir todas las acciones que vayan a adoptarse de cara a mejorar la recogida selectiva de basura en origen y así cumplir con las obligaciones de la Estrategia Europea de Economía Circular. Los vecinos interesados pueden mostrar su opinión a través de un formulario online anónimo que está disponible hasta el jueves 12. Y como cada verano Sisona hace un llamamiento a todas aquellas personas voluntarias que quieran ayudar a vigilar las montañas del municipio para minimizar el riesgo de incendios forestales. Los únicos requisitos son tener más de 18 años y un mínimo de capacidad física para caminar por pistas y caminos que pueden resultar complicados. Para inscribirse o recibir más información hay que contactar con la Agencia de Desarrollo Local de Sisona. Y en San Juan de Alacant están celebrando durante toda esta semana el Festival de Cine. Es la 22ª edición en la que compiten 31 cortometrajes seleccionados de los más de mil que se han presentado. El sábado será la entrega de premios en la gala de clausura del Festival. El Festival de Cine de San Juan está en marcha tras abrir sus puertas el pasado sábado 7 de mayo, con 31 cortos que compiten por alzarse con la estatuilla en la gala de clausura del próximo sábado día 14. Palmarés sale de la sección oficial de este año, que son 31 cortometrajes seleccionados entre 1.061 y también entregaremos lo que es el habitual ficus de oro honorífico, que este año recae en Pablo Blanco, que es un montador de cine, ganador de tres goyas. Un festival que en esta 22ª edición ha conseguido un mayor reconocimiento. Ha habido un aumento de la economía a nivel general en nuestro municipio, las empresas y el sector del municipio han querido apoyar este festival y muchísimos patrocinadores han querido sumarse a la Concejalía de Cultura y al Ayuntamiento con el Festival de San Juan en esta 22ª edición. Así que desde aquí agradecerles, como no, su colaboración y a invitarles a que el año próximo también sigan arropando nuestro Festival de Cine. Además de las dos galas y las proyecciones de los cortos, la Concejalía de Cultura ha organizado diversas actividades paralelas con la intención de acercar el festival a la ciudadanía y al pueblo de San Juan. Terminamos como cada día con la actualidad deportiva, Unión. Eso es lo que pide el Hércules. Aitor Baró, buenas noches. Buenas noches, Andrés. El Hércules ha comparecido hoy en la sala de prensa en una imagen poco habitual. Toda la plantilla, el cuerpo técnico, el asesor deportivo, el vicepresidente, hay que disculpar a Carlos Parodi que tenía una pequeña operación y nada grave y no ha podido acudir, e incluso la propiedad. Todos ellos para pedir unión y apoyo al equipo en estos tres partidos que quedan. Han recordado que el equipo está a solo tres partidos, 270 minutos de conseguir el ansiado, casi me lío, ascenso a primera ref. En cualquier caso, lo normal. Capitán ha hablado, un discurso emotivo de un alicantino y herculano, también el entrenador, algo el asesor deportivo, pero sobre todo Enrique Ortiz, el propietario del Hércules, que no suele aparecer en público y menos hablar, pero que hoy sí ha pedido el apoyo para sus jugadores. Ellos son capaces de conseguir el ascenso, hemos tenido momentos difíciles a lo largo de la temporada, pero también hemos tenido momentos que nos han dado confianza para creer en ellos. Yo tengo plena confianza en esta plantilla, en el cuerpo técnico, creo que lo van a conseguir, que no va a ser fácil, que van a tener que trabajar y tener los cinco sentidos. No queda tiempo para el error ya, queda darlo todo, estar concentrados, olvidarnos del pasado, pensar en el futuro que nos está costando mucho, pero las cosas que cuestan mucho, mucho se valoran más y se disfrutan más. Y yo creo que no nos queda otra. Como ves, Andrés, todo el mundo pide apoyo, todo el mundo pide unidad, eso sí, y aunque no haya salido ahí, todos reconocen que cuando acaben los partidos, la afición se puede expresar como quiera y que a final de temporada se pueden pasar todas las facturas que el herculanismo crea conveniente. Tú has dicho, dos partidos en un playoff y sobre todo lo que importa es en el césped, así que hay que cumplan y seguro que la afición responde y más aquí en Alicante. Yo confío en que la afición va a estar donde tiene que estar porque siempre lo ha estado y no va a dejar al equipo colgado en una cita tan importante. Pues eso lo veremos cuando llegue, esta noche debemos exportar la canti, te vemos luego, Aitor, buenas noches. Igual es mejor plan que el del playoff, espero que no. Seguro que sí. Hasta aquí toda la actualidad de Alicantina de hoy y ahora les dejamos como cada día con el tiempo con nuestro compañero Jordi Payá. Nosotros volvemos mañana a la hora de siempre y como cada día les recordamos que pueden seguir al minuto todas las noticias de la comarca de Alicantí en nuestra página web en alacantitv.com, también están en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y por supuesto en la aplicación para dispositivos móviles, para iOS y para Android. Gracias por acompañarnos un día más.